Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traemos la tercera y última parte de esta saga de mini vídeos que os presentamos diferentes opciones para todo el mundo que tenga esta caja central de Sidesse y este tipo de bombín también de Sidesse tan particular. En la primera parte de esta saga os enseñamos a cambiar el bombín de Sidesse por un Kaba Sper Plus. En la segunda parte os enseñamos todas las opciones de escudo disponible para vuestra cerágula Sidesse y en esta tercera y última parte os vamos a enseñar la opción de sustituir esta caja central que utiliza este tipo de bombín de Sidesse por una caja central totalmente compatible que podáis poner un bombín de perfil europeo. Para ello tenemos la caja de perfil europeo totalmente adaptada y con las mismas medidas exactamente que vuestra caja central que utiliza este tipo de bombín, pero que admite perfil europeo. Son exactamente las mismas medidas de absolutamente todo, simplemente que está adaptada para que podáis ponerle un bombín de perfil europeo. Para ello quitáis la caja que tenéis y ponéis la nueva caja. Totalmente las mismas medidas, no tenéis que hacer absolutamente nada, simplemente quitar y poner. Lo que tenéis que tener en cuenta es que el tipo de bombín necesita una corona como esta de 16 piñones. Para ello en el mercado hay también un límite muy pequeño de bombines de perfil europeo que ofrezcan una corona de 16. Tenemos varios modelos en nuestro catálogo, pero como ya sabéis los seguidores del canal y sobre todo nuestros clientes, nuestra empresa se ha comprometido con la gama M&C y apostamos muy fuerte por este fabricante. Cada cerrajería apuesta por su bombín o su fabricante favorito, nosotros por M&C. Y como no podía ser de otra manera, evidentemente en M&C tenemos coronas de 16 piñones totalmente adaptadas para este tipo de cerradura. Con ello conseguís poder tener doble embrague de serie con una leva de corona de 16 dientes. Además del M&C Condor también está disponible en nuestro caso con el M&C Color Plus y con el nuevísimo M&C Move que os hemos presentado en exclusiva justo aquí. Cuando tengáis instalada vuestra nueva cerradura que habéis sustituido por la anterior, introducís vuestro nuevo bombín. Ahí está. Como veis encaja perfectamente. Le ponéis el tornillo. Y ya tenéis actualizada vuestra cerradura antigua con el bombín tan limitado de SIDS por una que puede admitir perfil europeo. Ahora faltaría evidentemente ponerle un buen escudo que para ello os hemos presentado los escudos anteriores. Esta caja central de perfil europeo solo es compatible con el DSEC LG 280 de perfil suizo. Quito esto para que lo veáis que es totalmente acorazado. Pues en esta ocasión sí que es compatible con el bombín de perfil europeo. Las demás opciones no son compatibles. Simplemente de momento tenéis esta compatibilidad. El escudo de DSEC LG 280 para perfil suizo con la caja central de perfil europeo para SIDS y el bombín MC Condor, Move o Color Plus con corona de 16. Todo esto lo podéis pedir en nuestra tienda online. Pues aquí tenéis la caja antigua. Aquí tenéis como os quedaría la caja nueva. Esta ha sido la tercera parte. Como veis ha sido bastante corta ya que ha sido quitar una caja, poner otra, elegir el bombín adecuado con la corona adecuada y deciros el escudo que es totalmente compatible. Espero que os haya gustado esta saga de vídeos que os hemos traído para toda la gente que tiene una caja de fraguas y DSEC con este tipo de bombín tan característico y con tan pocas opciones parece en el mercado. Por eso os traemos un abanico no muy grande pero sí que variado de diferentes opciones y de precios para que vosotros elijáis la opción que más os interese. Sin más me despido. No sin antes recordaros que si los ladrones se actualizan, ¿por qué tú no? Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!